Perfecto. Bien, Jorge, está grabando supuestamente. ¿Me puede confirmar alguien, por favor, si es que está grabando? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, a ver, haremos otro problemito de aplicación. El día de ayer estábamos haciendo con lo que es problemas geométricos, ¿no ven? Entonces, vamos a agarrar cuatro. Y después de eso, hacemos la partecita de lo que son trayectorias ortogonales. Así que, lo habilitaremos acá. De la lista que les he mandado, por favor, si es que alguien tiene algún problema, al finalizar la clase nomás, ¿ya? Y vamos a hacer esto. Bien. A ver, dice lo siguiente. Hallar la ecuación. La ecuación de la curva. ¿No? Allá, la ecuación de la curva para el cual. Bueno, para la cual, dice. La ecuación de la curva para la cual. La distancia que media. ¿La distancia que media? ¿Ya? ¿La distancia que media? Entre la normal. Entre la normal. ¿Ya? ¿Cómo está? Entre la normal. En cualquier punto. En cualquier punto. En cualquier punto. ¿Y el origen de coordenadas? ¿Y el origen de coordenadas? ¿No? ¿Sí? ¿Y el origen de coordenadas? ¿Y la que media? ¿Y la que media? Entre la misma normal. ¿Y la que media? Entre la misma normal. ¿Ya? Entre la misma normal. Y el punto. Y el punto 4,2. De esa forma. Están. En razón. Constante. Constante. E igual a 8. Listo. Eso es. Y entonces. Tenemos. La transmisión está un poquito lenta. Pero ahora sí. Por favor. Vamos a continuar. Bien. Fíjense. Este problema. Igualito. ¿No? Que los otros geométricos. Lo que estoy diciendo acá. Es que. Tiene que haber una relación. O razón. Entre distancias. ¿No? ¿No? Y son distancias. Son una de las rectas. En este caso. Las rectas son. Las rectas normal. ¿No? Los que hemos puesto allí. Son las rectas tangentes. Efectivamente. Entonces. Primero. Vamos a colocar. A la cara lo siguiente. Sea la recta. Normal. Recta normal. Vamos a colocar. L. N. Y si se acuerdan. Normal es. Y menos. Y sub cero. Igual. A menos uno. Y haremos. Colocar esta formulita de acá. Menos uno. Sobre. Y sub cero. Prima. Multiplicado por. X. Menos X. Sub cero. ¿No? Por condición de perpendicular. Listo. Ahora. Una vez que tienes esa recta normal. ¿Ya? Bueno. Vamos a hacer. Colocar la distancia. Del punto. Del origen a esa recta normal. Y del otro punto a la recta normal. Y dice que esa razón es constante. Igual a 8. ¿No? Al decir razón. Entonces. Se refiere a la distancia 1. Entre la distancia 2. Es igual a 8. ¿No? Eso es lo que dice. Condición. Bueno. Ahora mire. Son dos distancias. El primero. Como podemos observar. Aquí la colocamos ahí arriba. El primero dice que es de 1. La distancia 1. Que en este caso. Es igual a la distancia. Entre la recta normal. Y el origen. O sea. 0. 0. Y el otro. El de 2. Es igual a la distancia. Que existiría entre la recta normal. Y el punto. Que en este caso. Sería 4. Como 2. ¿Ya? Así que. Tenemos eso. Esas dos distancias. Ahora bien. Tenemos que. Escribir. Expresiones de distancia. De punto a recta. Pero para eso. Voy a colocar una idea gráfica. ¿Ya? Aquí quería colocarlo. Pero. No hay espacio. ¿No? Entonces lo vamos a hacer en la siguiente. Bien. Le pondré acá. A este lado. De acá. Vamos a habilitarlo. Y vamos a hacer nuestra figura. Para que podamos. Ver si es que. Nuestro planteamiento es correcto. O incluso tal vez. Podemos sacar datos acá mismo. Entonces. Esito. Es recta. ¿No? Tenemos. Bueno. Los dos ejes. Eje X. Eje Y. Bien. Tiene que haber una curva. Y tiene que haber una recta. Ahora. La distancia. Dice que. Bueno. La razón de la distancia. Es igual a 8. Entonces. Le colocaremos. De la siguiente forma. Imagínense. Que. Aquí hay una recta normal. Así. Ya. De esa forma. Aunque. Más recta. Esta que es la recta normal. Puede ser cualquier. Bueno. Puedo colocarla en cualquier cuadrante. ¿No? La idea es que tiene que cumplir las condiciones. Entonces. Para mi caso. Esta que va a ser la recta normal. Ahora. Dice que la distancia. La distancia. La distancia. La distancia. El origen. En este caso. Es esto. El 0. 0. Esa distancia de acá. La vamos a colocar de esta manera. Distancia perpendicular de 1. ¿No? Si no tiene que ser perpendicular. Dice que. Esa es la distancia del punto. ¿No ve? Ahora me dan otro punto. Me dan el punto 4,2. ¿No ve? Entonces. 4,2. 4,2. Digamos que está más o menos por acá. Digamos 1,2,3,4. 4,2 acá más o menos. ¿No? Ahí voy a colocar. Como idea nomás. ¿No? Entonces. Esta distancia de acá. De 2. Está al punto 4,2. De esa forma. ¿Listo? Entonces. Dice que esa razón. Tiene que ser igual a 8. De esa forma. Entre de 1 y de 2. Ahora. Esa es la recta normal. ¿No? Pero la recta normal tiene que estar para un punto cualquier. Entonces. Podemos colocar el punto cualquiera que esté acá. Digamos. Y que la curva sea. No sé. Puede ser. ¿Con qué color? ¿Con este color? ¿Con qué no? Con negro. Digamos que la curva es así. De esta forma. ¿Ya? Y esta de acá es. Y igual a f de x. O sea. La curva que hay que hallar. Es la recta normal. Obviamente la recta tangente va a estar acá. ¿Ya? De esa forma. ¿No? No necesariamente. Tiene que estar sobre el punto por el cual calculamos la distancia. ¿No? ¿No es? Puede estar en cualquier lugar. Porque me habla de distancias de la recta normal. A dos puntos. ¿No va? Listo. Entonces. Tenemos eso. ¿Ya? Tenemos eso. Así que. Vamos a colocar. Primero. Si se dan cuenta. Hay distancias. ¿No? De uno y de dos. Pero. Esas distancias de uno y de dos. Son distancias por punto recta. Entonces. Vamos a colocar lo siguiente. Una expresión. Distancia. Distancia. Punto recta. La distancia. Punto recta. ¿No? 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 Está dado por escrito. Distancia. Es igual a. AX. Más. B.Y. Más. C. Sobre. Raíz cuadrada. De. A cuadrado. Más. B cuadrado. ¿No? Es la distancia. Entre puntos recta. Eso vamos a utilizar. Pero para este caso. Necesitamos la recta normal. ¿No? Entonces la recta normal. Es igual a. Menos. Y sub cero. Menos uno. Sobre. Y sub cero. Prima. Por. X. Menos. X. Sub cero. ¿No? Lo puedo acomodar. Estito más fácilmente. Para identificar. ABC. Pues sí. ¿No? Vamos a hacer estito. Este. Y sub cero. Que se va a multiplicar. Entonces tendríamos. Y sub cero. Prima. Por Y. Menos. Y sub cero. Por. Y sub cero. Prima. Esto con negativo. Sería menos. X. Más. X. Sub cero. ¿No? Porque. Esto dice a multiplicar. ¿No? Y los demás se quedan ahí con su cero. ¿No? Y con el negativo. Cambia. Ordenando lo estito. X. Puede pasar a este lado. Con positivo. Más. Y sub cero. Prima. Por Y. Menos. Y sub cero. Por. Y sub cero. Prima. Menos. X sub cero. Es igual a cero. Y esta sería la recta normal. ¿No? De esa recta normal. Que ya está escrita de forma general. Vamos a identificar. ¿No? 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 El coeficiente principal es uno. Eso lo vamos a llamar A. El coeficiente de Y es B. Y acá el término independiente. Llegaría a ser así. ¿No? Entonces ya tenemos eso. Ahora escribimos expresiones de distancia. ¿Ya? D1. D1. Aquí. Para D1, jóvenes. Pues. El punto llega a ser el origen. ¿No? Entonces vamos a colocar el origen. Entonces acá tendrías uno por X. Que ahorita lo voy a cambiar. Más Y sub cero. Prima por Y. Menos Y sub cero. Por Y sub cero. Prima. Menos X sub cero. En valor absoluto. Sobre la raíz cuadrada de uno al cuadrado. Más Y sub cero. Prima. Al cuadrado. En raíz. Listo. Ese es. Donde en vez de X. Y en vez de Y. Le vamos a colocar cero cero. ¿No? Porque en realidad. Es esa. Cero. Cero. Listo. Si eso es eso. Así que. Lo que va a pasar aquí. Es que. Esto se va a anular. ¿No? Esto es cero. Y esto es cero. Y se pierde. Incluso del otro. El valor absoluto. Se puede eliminar. Con el signo negativo. ¿Ve? Para tener una expresión simple. Así que tendríamos este. D1. Llegaría a ser igual. A valor absoluto. Aquí lo voy a ordenar. Como Y sub cero. Por Y sub cero. Prima. Más X sub cero. Sobre. Las raíz cuadradas. De uno más. Y sub cero. Prima. Al cuadrado. ¿Ve? Tendríamos ese cito. Y eso sería D1. De esa manera. ¿Ve? Ahora. Vamos a hallar D2. ¿Ya? D2. Bien. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. ¿No? Porque para el otro va a ser la misma expresión. Lo único diferente va a ser acá. Este. Con esta partecita. ¿No? Que va a cambiar con el punto. ¿Ya? Entonces tendríamos esto. Acá le colocaremos. Para D2. Para D2. Sería lo mismo. Raíz cuadrada. Perdón. Vuelo absoluto. Acá copiamos. Bueno. Copiamos lo mismo. Así. X más Y sub cero. Y. Y sub cero. Prima. Por Y. ¿No? Menos. Y sub cero. Por Y sub cero. Prima. Menos X sub cero. Esa es la nueva. Sí. ¿No? Menos Y sub cero. Y sub cero. Prima. Es listo. Está bien. ¿Listo? Ahora. La distancia. En este caso. Es la distancia. Al punto 2. 4. O sea. X tiene que ser. 4. Y tiene que ser. Entonces tendríamos. Estito. Primeramente le colocamos acá. Dividido entre la raíz. De 1 al cuadrado. Más. Y sub cero. Prima. Al cuadrado. ¿No? ¿Listo? Tendríamos eso. ¿No? ¿No? Aquí lo vamos a reemplazar. X sub cero. Y sub cero. ¿No? En vez de X sub cero. Y sub cero. Van a entrar. 4. 2. Así. Tendríamos. ¿Bien? Ahora. Esta es la distancia de 2. Así que. Esta distancia de 2. Lo podemos escribir. Como si fuera. A ver. Ya creo que no se ve casi nada. ¿No? 4. Más 2. Ves. Y sub cero. Prima. Menos. Y sub cero. Y sub cero. Prima. Menos. X sub cero. ¿Eh? Las raíces. De 1. Y sub cero. Prima. Al cuadrado. Ahí está. ¿No? Entonces tenemos eso. Eso es de 2. Ahora. Una vez que relacionas. Los elementos que te dicen. ¿Eh? Que puede ser con distancias. Puntos medios. O lo que sea. ¿Ya? Los reemplazos. Esa es la condición principal. ¿Ya? Entonces lo vamos a reemplazar. Ajá. Ha habido un corte. Ha habido un corte. Pero. Sigue. ¿Ya? Con corte. Sin corte. Vamos a continuar. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos eso. Ahora. Esto. Vamos a decir lo siguiente. De la condición principal. De la condición principal. Tenemos. Tenemos. Que D1 sobre D2. Es igual a 8. ¿No? Es la condición principal que hemos planteado acá. Bueno. ¿Qué hemos puesto acá? ¿No es la condición principal? ¿No? 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 Vamos a colocarle D1. D1. D1 entre 2 es igual a 8. ¿No? Así mismo podemos hacer lo siguiente. ¿No? Podemos decir que D1 es igual a 8 veces de 2. Para que no sea tan largo. ¿Ya? Entonces tendríamos la condición principal. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces tendríamos lo siguiente. D1. D1, si recordamos, es valor absoluto de Y sub 0 por Y sub 0' más X sub 0' sobre la raíz de 1 más Y sub 0' al cuadrado. Y esto es igual a 8. Y acá tendríamos 4 más 2Y sub 0' menos Y sub 0' menos X sub 0' sobre la raíz de 1 más Y sub 0'. Al cuadrado. ¿Listo? Eso es. Ahora. De esto que vemos. Puedo simplificar los denominadores, ¿no? Tranquilamente. Vamos a hacer así. Voy a simplificar el denominador de acá. El denominador de este lado. Bien. Entonces me quedaría solamente esa parte. Ahora, miren. Vamos a hacer esto. Ahí, como me quedan, pues, dos valores absolutos. Entonces hay que resolverlos. Pero para eliminar el valor absoluto, lo que nosotros utilizamos es elevar al cuadrado. Y eso es posible porque ambos miren son el cuadrado. ¿No veis? Para así no va a estar intercalando con más menos para el valor absoluto. ¿No veis? Sino directamente. Esto de acá lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? Y si eleva al cuadrado tendríamos lo siguiente. Tendríamos Y sub 0' más X sub 0'. Y sub 0' al cuadrado es igual a 8 al cuadrado multiplicado por 4 más 2 Y sub 0' menos Y sub 0' y sub 0' menos X sub 0' al cuadrado. Tenemos así. Ahora hay que resolver. Pero para resolver esto vamos a factorizar directamente. ¿No? Pueden hacer lo siguiente. ¿No? Esto de acá lo puedo escribir como si fuera Y sub 0 Y sub 0' más X sub 0' al cuadrado. Al cuadrado. Menos. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Multiplicarle por 8 a los términos. Entonces acá tendríamos por ejemplo 4 por 8 que sería 32 más 16 Y sub 0' menos 8 Y sub 0' y sub 0' menos 8 X sub 0 al cuadrado. ¿No? Y todo eso de ahí igual a 0. ¿No? Listo. Ahora una vez que tenemos esto de acá. Lo conveniente de todo esto es que tú puedes factorizar esto por diferencia de cuadrados. ¿No? Entonces vamos a hacer eso. Y tendríamos Y sub 0 Y sub 0' más X sub 0 menos 32 más 16 Y sub 0. No va a faltar espacio. No va a faltar espacio. Lo haremos en la siguiente página. ¿Ya? Pero antecitos de eso generalizamos. No sé qué sería. Generalizamos. Es decir el punto X sub 0 Y sub 0 me sirve para cualquier punto. X Y. ¿Ya? Así que lo voy a reemplazar. Así que tendríamos este. Acá sería lo siguiente. A ver. Vamos a hacer lo mismo pero sin los sub 0's. Y Y' más X. ¿Cómo es esto? Ah no. Y Y' más X. Y Y' más X al cuadrado menos 32 16 Y'. ¿Sí? Menos 8. Y Y' y' más. Menos 8 X. Menos 8 X al cuadrado igual a va a ser. ¿Listo? Tendríamos eso. ¿Verdad? Ahora sí. Como les decía ahí pues lo que podemos hacer es factorizar. ¿Verdad? Podemos factorizar. Y tendríamos lo siguiente. A ver. Factorizando esto de acá. Tendríamos Y Y' más X menos 32 menos 16 Y'. Menos 8 Y Y'. Bueno, menos como se llama más, ¿no? Y acá sería más 8 X. Multiplicado por Y, Y' más X ahora con positivo. 32 más 16 Y' menos 8 Y Y' menos 8 X. Igual a 0. ¿Listo? Tendríamos eso. ¿Verdad? Ahora, de acá pues podemos resolverlo, ¿no? Podemos simplificarlo. Como está igual a la 0, hay dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es que esto de acá sea 0. Y la otra posibilidad es que esto de acá sea 0. ¿No? Entonces, la primera solución. Verámos qué tenemos. Ya. Si nos damos cuenta, acá hay Y' y acá hay Y'. ¿No? Entonces, esto de acá llegaría a ser 9Y Y'. ¿Verdad? 9Y por Y'. Listo. Luego tendríamos menos 16Y'. ¿No? De esa forma. Después de eso, entre las X tendríamos 9X menos 32 igual a la 0. De esa forma. ¿No? Y por otra parte, bueno, por otra parte acá, ¿no? Bueno, tendríamos, a ver, simplificando, sería menos 7Y. Y' Y'. ¿No? Más 16Y'. Listo. Menos 7X más 32. Igual a la 0. Tendríamos eso. Ahora hay que resolver estos dos. De acá, si te das cuenta, puedes hacer lo siguiente. Factorizas esto. Y acá tendrías Y'. Pero Y' es la derivada de Y respecto a X. Más, y acá tendrías 9X menos 32. Igual a la 0. De esa forma. ¿No? El otro. Igualito. Solo que vamos a factorizar el negativo. Y acá tendríamos 7Y menos 16. Por Y', que es la derivada de Y respecto a X. Y aquí factorizamos negativo. Y tendríamos 7X menos 32. Igual a la 0. Ahora, si observas bien esto de acá. Pues, toitos. Bueno, primero y segundo, ¿no? Son variables separables nomás. Los dos. Entonces, esto de acá se desliga a resolver rapidito. ¿No? Como variables separables. Entonces, vamos a hacer eso. Acá tendrías lo siguiente. Tendrías 9Y menos 16. Por diferencial de Y. Más, 9X menos 32. Diferencial de X igual a 0. Y eso se integra directo. ¿Vale? De este otro segundo lo vamos a multiplicar por menos 1. Para que el negativo se pierda. Y ahí tendríamos, pues, 7Y menos 16. Diferencial de Y menos 7X menos 32. Diferencial de X igual a 0. Pero menos comenzó a ser más. ¿Listo? ¿No va? Una vez que está escrito de esa forma, integra hacia acá, integra hacia acá, integra acá e integra acá. Y este otro lo da igual, ¿no? Como variables separables. ¿Listo? Entonces, ahí están las respuestas. Fíjate. Este primero de acá te va a dar Y, digo, 9Y menos 16 al cuadrado sobre 9. Este otro de acá te va a dar 9X menos 32 sobre 9. Los dos divididos entre 9. ¿Ya? Entonces, como está dividido entre 9, puedo multiplicar por 9 después. Y me va a quedar la solución. ¿No va? Es decir, estito. Acá tendríamos 9Y menos 16 al cuadrado sobre 9. ¿Listo? El siguiente. Llegaría a ser 9X menos 32 al cuadrado sobre 9. ¿Sí? Y esta acá igual a una constante. Entonces, ahí te lo puedes multiplicar por 9 para que te quede algo cómodo. El otro igualito. Te quedaría 7Y menos 16 al cuadrado sobre 7. Aunque un ratito, falta algo, ¿no? Sería al cuadrado sobre 2 por 7. O sea, acá sería 14. Acá me falta también, ¿ya? Estos serían 18. ¿No va? Sería entre 2, entre 2, y por 9 sería 18. Listo. Más. Y este ultimito de acá sería 7X menos 32 al cuadrado sobre 7 por 2, por 2, por 2, Igual a una constantica. Desarrollo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahí está. Son dos respuestas. Ya, son dos respuestas. ¿Puedes escribirlo más simple las dos? Pues, sí, ¿no? Multiplicando el primero por 18 y el segundo multiplicándole por 14. Tranquilamente. Ya, incluso podemos hacer lo siguiente. Para que sea más facilito, este de acá lo puedo escribir como si fuera multiplicado por 18 entre 81. Ya que sería 9 al cuadrado. ¿Vale? Y este otro de acá lo multiplico por 14 y lo divido entre 49, que sería 7 cuadrados. Es como meterle 7 cuadrados adentro. ¿Ya? Si hacemos eso, aquí adentro se va a quedar entre 9 y sería 16 novenos. Entonces, te va a quedar estito. Te quedaría estito más simple, que llegaría a ser X, ¿ya? X, aunque es Y, ¿no? Bueno, Y. Ahí está. Y. Esto entre 9 sería 16 novenos. Y menos 16 novenos. Y menos 16 novenos. Al cuadrado. Más, y acá tendrías X, menos cuánto. Esto entre 9, 32 novenos. 9, 32 novenos. Listo. Al cuadrado igual a una constante, A, digamos. Y esto tiene la forma de una circunferencia. Esa circunferencia cumple la condición. Del otro igualito, con la diferencia de que va a ser que, que se ve el 14 entre 7 sería, ¿no? Menos 16 séptimos. Al cuadrado. Listo. Bien. Y todo esto de acá, más el otro con X. X menos, 32 séptimos. 32 séptimos. Al cuadrado. Igual a una constante. Listo. Esas son las dos respuestas. Si se dan cuenta, son circunferencias. ¿No? Concentro en un punto específico. ¿Ya? Entonces, ahí siempre su recta normal va a cumplir la relación que te dice. Siempre. Y entonces, esto es. Esto es. El día de ayer no hemos resuelto las ecuaciones, Pero en este caso era variable separable nomás. Entonces, era facilito. Entonces, si se dan cuenta, incluso, miren, cuando el planteamiento es largo, la solución es cortita. Cuando el planteamiento sea cortito, les va a dar una de Clairot o Lagrange, y eso sí va a ser con solución paramétrica. A veces es mejor que el planteamiento sea más complejo. Sí, jovencitos. ¿Alguien tendrá alguna duda, por si acaso, una consulta? ¿Alguien tendrá alguna duda, por si acaso, bien, creo que no, ¿no? Ya. Entonces, continuaremos, ¿no? Esa es la partecita de aplicación geométrica. Otra aplicación, que en sí, es bastante, se puede decir, que aparece más muchas veces, ¿no? Son las trayectorias ortogonales. Así que, vamos a colocar ese sitio. vamos a poner el número dos. Trayectorias ortogonales. Trayectorias ortogonales. Vamos a colocarlo como trayector ortogonal. Sin embargo, el concepto se puede generalizar para cualquier ángulo que se desea que forme con las curvas respectivas. Obviamente, el ortogonal es el más aplicado, pero también se lo puede colocar para otro tipo de ángulos que se llegan a formar. Entonces, es lo siguiente. Dada una familia de curvas, una familia de curvas, coma, hallar las trayectorias, hallar las trayectorias ortogonales, significa, significa, hallar otra, familia de curvas, otra familia de curvas, en las cuales, en las cuales, para cada punto de intersección, un punto de intersección, coma, las rectas tangentes, las rectas tangentes, siempre, serán perpendiculares, perpendiculares, entre paréntesis, ortogonales, ortogonales, listo, en palabras más simples, pues, ángulo formado, entre la recta tangente, uno, y la recta tangente, dos, siempre va a ser, 90 grados, listo, ahora, existe otro tipo de trayectorias, denominadas trayectorias, isogonales, los cuales, pues, te dan, el ángulo que debe formar, ya, por ejemplo, te puede decir, que las dos curvas formen 60 grados, ya, en todo caso, pues, se utiliza igual, la condición del ángulo, la condición del ángulo, porque, por ejemplo, tú sabes que, si tú, si quieres que dos rectas sean perpendiculares, el ángulo es 90 grados, entonces, hay relaciones entre pendientes, ya, pero si quieres, por ejemplo, que forme otro ángulo, entonces, haces lo mismo con los pendientes, formas un ángulo cualquier, por ejemplo, lo siguiente, ya, y coloca la misma, bien, entonces, dice esto, te dan una curva, de esa, ya, entonces, esta acá va a ser, y, igual a f de x, en el momento que te digan que haya su trayectoria ortogonal, entonces, g de x, en el punto de intersección, digamos así, esta acá llega a ser, la trayectoria ortogonal, de esa forma, entonces, acá tienes la trayectoria ortogonal, listo, y es una trayectoria ortogonal de esa forma, por el hecho de que, cuando intersectas, ¿no?, intersectas, le vamos a colocar esto, ¿sí?, esta de acá va a ser, la recta tangente 1, y el otro va a ser, la recta tangente 2, de esa forma, ¿ya?, y le colocaremos, la recta tangente 2, bien, ahora, fíjense, si tenemos una disposición de esta forma, el ángulo que tiene que, va a ser entre los dos, tiene que ser un ángulo recto, ¿ya?, si lo disponemos de esta manera, el ángulo que estaríamos hablando sería este, ¿ya?, entonces, para que sea más entendible, jóvenes, le voy a cambiar, ¿ya?, al negro le vamos a llamar, le llamaremos, le llamaremos, le llamaremos, le llamaremos, le llamaremos, le llamaremos, ¿ya?, y al azulito lo vamos a llamar, le llamaremos, así, ¿ya?, para que así tengas, recta tangente 2, que sea el verde, y la recta tangente 1, que sea el rojo, ¿ya?, entonces, así lo voy a cambiar, para que se entienda mejor, cita esta parte, por favor, mire, cuando nosotros queremos ver, el ángulo entre dos rectas, desde el punto de vista de geometría analítica, ¿no?, asumimos que el ángulo es positivo, cuando es en sentido antihorario, entonces, como lo puedes ver, es así, ¿no?, ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de ángulos, ángulos, en tres rectas, en tres rectas, tenemos una expresión, si se recuerdan, la expresión es esta, tangente de alfa, que es igual a, ¿qué cosa?, pendiente 2, menos pendiente 1, porque, estamos yendo, desde acá hasta acá, entonces, pendiente 2 es mayor, por eso estoy colocando ahí, menos pendiente 1, sobre, 1 más, pendiente 2, por pendiente 1, ¿no?, en un pasito, ¿listo?, pero, cuando hablamos, de, rectas tangentes, sabemos, que la derivada, geométricamente, representa, la recta tangente, entonces, en ese sentido, la tangente de alfa, tiene que ser igual a, y2 prima, menos y1 prima, sobre, 1 más, y2 prima, por y1 prima, ¿listo?, entonces, para formar cualquier ángulo, se haga destino, entonces, por ejemplo, en algún caso, pueden decir, que forme 60 grados, no es usual, pero, en algún caso, podrían decir, que forme 60 grados, como les digo, no es usual, pero, algunos datos, pueden decirles, bien, tenemos eso, ahora, cuando tiene que ser ortogonal, recuerden que, para que sea ortogonal, el ángulo, ¿no?, tiene que ser igual a 90 grados, para que sea ortogonal, ¿no?, estamos hablando de acá, de trayectoria ortogonal, ortogonal, ¿listo?, ¿cuándo va a formar 90 grados?, porque si te das cuenta, acá, tú no le puedes colocar, pues, 90 grados, en la fórmula de acá, ¿por qué?, porque tangente de 90, no existe, ¿no?, se lo asume como infinito, entonces, para que eso sea infinito, este denominador, tiene que valer 0, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que pasa?, tenemos, tenemos, que 1, más, y sub 2', por y sub 1', tiene que ser igual a 0, ¿listo?, tenemos esto, ¿no?, ahora, si te dan y1, para hallar y2, tiene que ser, menos 1 sobre, y sub 1', ¿listo?, es la condición de ortogonalidad, bueno, y sub 2', ¿no?, es la condición de ortogonalidad, es decir, si te dan una curva, para la otra curva, tú tienes que cambiar la pendiente, y la pendiente, tiene que ser desecíproca, de esa forma, porque eso tiene que pasar, entre las pendientes, de las tangentes, y con eso, tú garantizas que sea una trayectoria ortogonal, es decir, vas a garantizar que, si tienes L2, bueno, la recta tangente 2, va a ser sí o sí, perpendicular a la recta tangente, y va a formar exactamente 90 grados, ahora, por ejemplo, si te dicen 30 grados, entonces, aquí en esta formulita nomás, ¿no?, les reemplazas, en vez de alfa, le colocas 30 grados, y ya está, ¿no?, solamente es eso, y reemplazar, así como es, entonces, eso es, eso tiene que cumplir, ahora bien, ya sabemos que es una trayectoria ortogonal, hasta acá, ¿no?, lo que necesitamos ahora, es pues, cómo calcular esa trayectoria ortogonal, y eso lo vamos a colocar acá, ¿ok?, número 7, vamos a decirle, lo siguiente, diremos, para hallar las trayectorias ortogonales, ortogonales, se recomienda, se recomienda considerar los siguientes puntos, los siguientes pasos, vamos a colocarle pasos, vamos a colocar cuatro pasitos, ¿ok?, primer paso, paso, vamos a decir, dada la familia de curvas, dada la familia de curvas, con reemplazar, reemplazar, antecitos de eso, antes de reemplazar, vamos a despejar, ¿ya?, toda la familia de curvas, despejarle, despejarle, despejar, la constante, tienes que despejar la constante, listo, ahora, ¿para qué despejo la constante?, para que en el siguiente paso, lo puedas derivar, ¿y para qué?, derivamos, para obtener la ecuación diferencial, por eso se elimina la constante, ecuación diferencial, la colocamos, listo, ahora, esto aquí está bien relacionado con lo que hemos hecho en el primer día, ¿ya?, ¿ya?, si se recuerdan, pues, hemos dicho que si tú conoces la solución, puedes obtener la ecuación diferencial, de la cual es solución la curva que te están dando, entonces, tú despejas la constante y lo derivas, para hallar la ecuación diferencial que representa la familia de curvas, ¿ya?, ahora, una vez que tengas esa ecuación diferencial, tienes todo el conjunto de curvas que poseen pendiente y prima, ¿no?, ¿verdad?, entonces, para hallar la otra función, tú tienes que cambiarle esa pendiente, entonces, ese es el paso 3, el paso 3, y le vamos a decir cambiar, cambiar, y vamos a cambiar este, ¿ya?, y prima, por, para que sea ortogonal, le vamos a cambiar por, menos 1 sobre y prima, porque la pendiente tiene que ser la misma, pero es decíproca, para que el producto te dé menos 1, entonces, esto hay que cambiar, y obviamente, al cambiar esto, te va a dar otra ecuación diferencial, y así que el último paso es eso, paso número 4, es resolver, es resolver la nueva ecuación diferencial, ¿ya?, la nueva ecuación diferencial, entonces, esa es la idea, bien simple, ¿no?, obtienes la familia de, bueno, obtienes la ecuación diferencial que representa la familia de curvas, y en esa familia le cambias el, la pendiente, y al cambiarle la pendiente, ya tienes la otra familia de curvas, ahora, estamos hablando de ortogonalidad, por eso el producto de pendientes, tiene que ser igual a menos 1, si te dice que formen 45 grados, digamos, entonces, aquí, tú haces lo siguiente, ¿no?, en vez de, ¿qué se llama?, en vez de alfa, le colocas 45 grados, ¿no?, y despejas y1, entonces, en vez de ese y1, hay que reemplazarle con el valor que te da, ¿no?, ¿no?, entonces, con eso tranquilamente puedes calcular, incluso, trayectorias que no sean ortogonales, ¿no?, que formen un ángulo cualquier, así, entonces, eso es, eso es el concepto, vamos a hacer un programita de cita, ¿ya?, para que podamos observar, cómo se halla esa trayectoria ortogonal, ¿ya?, bien, entonces, dame un segundito, por favor, voy a buscar un programita de trayectoria ortogonal, ¿ya?, que me pidan calcular la trayectoria, ¿ya?, ¿ya?, pues, ya, agisto. Gracias. 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 A ver, a ver, a ver. Ya. Gracias. 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 ¿Le colocan acá su numerito respectivo, por favor? El que le corresponde. ¿Ya? A ver. Dice. Vas a plantearlo. Allá las trayectorias. Las trayectorias ortogonales. Las trayectorias ortogonales de la familia. De la familia de circunferencias. De la familia de circunferencias que pasan. Por los puntos. Ya. Por los puntos. Que pasa por los puntos. P. 0, menos 3. Y Q. 0, 0. Bueno, punto seguido. Hacer la gráfica. Hacer la gráfica para ambas familias. Para ambas familias. Listo. Bien, entonces, haremos esto. Ya, le voy a colocar solución. Bien, primero, mira, vamos a primeramente plantear cuál es la familia de, que se llama circunferencia, que cumplen con esa condición, ¿ya? Y después de eso, le damos sus trayectorios ortogonales y luego vamos a graficar ambas en un mismo lugar, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, tiene que darte una familia de funciones o familia de curvas. Para lo cual, pues, en este caso, no te dan cuál es la familia. Solo te dice quiénes son. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a sacar la familia de circunferencias que pasan por los puntos P y Q. Ya, así que le colocaremos primeramente. A ver, si nos colocamos una idea. Aquí le colocaremos, a ver, este. Vamos a colocarle Y. Aunque dice cero menos tres, ¿no? Ahora, le colocaremos éxitos. De esta forma, ¿eh? Lo colocaremos Y acá. Y aquí le vamos a colocar X. Ahora, dice que tiene que pasar por cero cero y cero menos tres. Acá va a estar, pues, cero cero. Y cero menos tres estaría por acá. ¿No ven? Ahí. Bueno, acá. De esa manera. ¿Listo? Sin embargo, pues, esto de acá, pues, no necesariamente tiene que ser una circunferencia que esté acá, ¿no? Porque, miren, puede hacer un caso particular. Acá. ¿No ven? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una circunferencia. ¿No ven? Y lo vamos a marcar cuando lo vamos a colocar. Con color celeste. Bien. Esta sería una circunferencia. ¿No ven? Pero podrían otras circunferencias. Por ejemplo, podríamos agarrar, no sé. Otra circunferencia que pueda pasar, digamos, así. A ver, un segundito. Así. Ya. Bueno, acá no es circunferencia, ¿no? Pero la idea es la que cuenta, ¿no? Ya. Ya, pero en todo caso podría ser así. ¿No ven? O podría haber otra circunferencia más grande, ¿no? Así, este otro lado. Así. ¿No? Podría haber así. Así, digamos. Así más o menos. Así, digamos, ¿no? Ya, podría haber varias circunferencias. Entonces, si te das cuenta, tenemos que leer la familia de todas esas circunferencias que pasen por esos puntos. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que obviamente, pues, no me va a dar espacio para graficar toallitas, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos cuál es la idea. ¿No ven? Puede haber varias circunferencias. Así que plantearemos, pues. Mira. Vamos a grabar esto. Primeramente, sabemos que una circunferencia, lo podemos escribir en su forma general de esta manera, ¿no ven? Aquí le colocamos circunferencia. Circunferencia. En forma general tendríamos esto. No vamos a utilizar la forma circunferencia rara, ¿no? Porque me va a faltar incógnitas después. Forma general. En forma general tenemos esto. X cuadrado más Y cuadrado más AX más B, Y más C, igual a 0. Entendríamos eso. ¿No ven? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero. El primer punto. Nosotros sabemos que 0,0 pertenece a la circunferencia. Entonces, como pertenece a la circunferencia, tiene que cumplir con su igualdad. ¿No ven? Entonces, ¿acá qué tendrías? El primero sería 0 cuadrado más 0 cuadrado más A por 0 más B por 0 más C. ¿No ven? Aquí no va a alcanzar. Aquí le colocaré un poquito. 0 al cuadrado más 0 cuadrado más A por 0 más B por 0 más C. Y esto es igual a 0. Si se dan cuenta, pues todo se simplifica. ¿No? Entonces es 0. Lo único que me sobraría sería C. Entonces tendrías que C tiene que ser igual a C. Entonces, aquí está el primero. C tiene que ser 0 para esa familia de circunferencias. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Aquí vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Oye, vamos a esto. Y lo vamos a plantear de esta forma. Además, tenemos lo siguiente. Que el punto 0, menos 3, pertenece a la circunferencia. Igualito que este. Pertenece a la circunferencia. Aquí le vamos a colocar C. Circunferencia. Este otro igualito lo pondremos. C. Por circunferencia. ¿Ya? De esa manera. Así que, en ese caso, también tiene que cumplir la igualdad. ¿No ven? Bueno, tendríamos 0 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más A por 0, A por 0, más B por menos 3, más C, que es igual a 0. Tendríamos ese. Ahora, si observas esto de acá, el primero 0, ¿no? El siguiente llegaría a ser 9. Por otro lado, acá tú tienes que A por 0 va a ser 0. ¿No ven? Luego, B por menos 3 sería menos 3B, más C. Pero recuerda que C es igual a 0. ¿Verdad? C es igual a 0 de la anterior. O si quieres, por esta vez le colocaremos nomás más C. ¿Ya? Ahora, despejando B, tendríamos este. B sería igual a 9 más C sobre 3, ¿no ven? Tendríamos este. Pero como C es igual a 0, entonces, acá tendríamos que B es igual a 3. ¿No ven? B es igual a 3. Listo. Entonces, eso, por ejemplo, me ayuda bastante. Ya sé que C siempre tiene que ser 0 y que B siempre tiene que ser C. Digo 3. Entonces, en ese sentido, tenemos lo siguiente. Vamos a colocar. Tenemos dos puntos. X al cuadrado más Y al cuadrado más AX más BY más C. Siempre va a cumplir este. X al cuadrado más Y al cuadrado más AX más 3 veces Y. C es 0. Entonces, me queda solo nomás con 0. Listo. Estito, jóvenes. Estito. Es la familia de circunferencias. Porque, recódate, no había una sola, ¿no? Si no, había varias. Entonces, este es la otra. Es la familia de circunferencias. ¿Listo? Entonces, le vamos a colocar así. Aquí le vamos a decir familia. Familia de curvas. En este caso son circunferencias, ¿no? Ahora bien, una vez que tienes la familia de curvas, vamos a hacer los pasos. Vamos a colocar lo siguiente. Ahora. Hallamos. Ahora hallamos las trayectorias ortogonales. Ya. No va a entrar ahí. Ahora sí. Hallamos las trayectorias ortogonales. Ya. Hallamos las trayectorias ortogonales. ¿Listo? ¿Cómo es el trayectorias ortogonales? Facilito. Paso 1. Paso 1 dice que hay que despejar la constante para obtener la ecuación diferencial que representa la curva. ¿No va? Entonces, vamos a despejar. Despejando la constante tendríamos este. A es igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3 veces y sobre x. Eso. Eso. Tenemos eso. ¿Ya? Una vez que tenemos eso de ahí, como paso número 2, voy a derivar. Voy a derivar para que se vaya la constante y con eso tenga la ecuación diferencial del problema. ¿Ya? Derivamos. Acá. Vamos a colocarle paso número 2. Paso número 2. Derivando. Tendríamos 0 igual a sacar el negativo de toditos. Sería. A ver. Derivada del de arriba. Derivada de x al cuadrado es 2x. De y al cuadrado es 2y. Pero como estás derivando y por y'. ¿No ve? Entonces, tendríamos 2x más 2y por y'. ¿No ve? Más 3y. Pero derivada de y es. ¿No ve? ¿No ve? Más 3y. Porque estoy sacando el negativo de 3y. ¿No ve? Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. X. Menos. Ahora el de arriba. Pero puedes sacar el negativo también otra vez. Sería más acá. Si le colocaremos para que no haya confusión. Más. Y acá tendríamos, pues, x al cuadrado. Más y al cuadrado. Más 3 veces y. ¿No ve? Por la derivada del de abajo. Y la derivada de x es 1. ¿No ve? Sobre el de abajo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta es la ecuación diferencial. ¿Ve? Es la ecuación diferencial. Vamos a simplificar. Mira. Tendríamos 0. Igual a. Este x al cuadrado. Lo vamos a pasar directamente a multiplicar acá al 0. Se va a desaparecer cuando se multiplique. ¿Ya? A ver. ¿Qué tendríamos? El primero. Sería menos 2x al cuadrado. Menos 2. Que xy. Por y fin. Perdón. Perdón. Tenemos así. Menos 3 veces x por y. Sería así. El otro, pues, no va a pasar nada. x al cuadrado más y al cuadrado más 3 veces y. ¿Listo? Entonces, simplificaremos. A ver. Haremos lo siguiente. A ver. Reducimos un poquito. Entre este y este. Tendríamos menos x cuadrado. Que se ve a aquel lado como x cuadrado. ¿Vale? Luego tendríamos menos y cuadrado. Menos 3 veces y. Pasándolo todito hacia el lado. A este lado tendríamos más. Y de estos dos de acá. Podemos factorizar y. ¿No? Entonces, tendríamos 2xy. Menos 3x. Bueno, más 3x pasaría. Por y prima. Igualado a cero. ¿Listo? Tendríamos esto. ¿No va? Ahora, de esto de acá. Bien. Lo puedo escribir en su ecuación de la primera forma. ¿No va? Pero ahí ya está. Esta es la ecuación diferencial. Del problema. Ahora, de esa ecuación diferencial, jóvenes. Vamos a hacerle el cambio. Para ya la trayectoria autónoma. Entonces, le vamos a plantear de esta forma. Paso 3. Cambio. Y el cambio. Y el cambio que vamos a hacerle. Es en este sentido. Y prima. Por menos 1 sobre y prima. Entonces, le aplico el cambio. Si aplico el cambio, tendríamos lo siguiente. Sería x al cuadrado menos y al cuadrado. Menos 3 veces y. Más. Y acá tendríamos 2xy. Más 3x. Por y prima. Pero y prima. Es 1 sobre y prima. Y aquí cambiaría. ¿No? Sería negativo. Menos. ¿Listo? Y con eso, pues, esto de acá ya está a cambiar. Es una nueva ecuación diferencial. En el cual, pues, ya son ortogonales. Para resolver esto más facilito. Esto de acá se puede invertir. Porque, como sabes, y prima. Y prima es igual a la derivada de y respecto de x. Entonces, si tú hagas 1 sobre y prima, es dx sobre dy. ¿Te das cuenta? Entonces, acá tendríamos este. Sería x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3 veces y. Menos. Y acá tendrías factorizando x incluso, ¿no? Factorizando x tendrías 2 veces y más 3. Y esto de acá lo podemos cambiar como si fuera derivada de x respecto de y. Igualado a 0. De esa forma. Ya tenemos así. Ya. Es de esa manera. Ya. Ahora, veramos. Hay que resolver esto. Hay que resolver esto. Hay diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, a ver si lo paso a multiplicar el de y al otro lado. Tendríamos dx de y, ¿no? Del respecto de y sería 2x, 2x. Creo que sería exacto, ¿no? A ver. Haremos así. Esto de acá lo vamos a pasar a multiplicar. Y sería lo siguiente. Esto quedaría con x, ¿no? Vamos a pasarlo a restar. Entonces, tendríamos este lado de esta forma. x multiplicado por 2y más 3. 2y más 3. Diferencial de x. Así. Ya. Más. Aunque no, ¿cómo sería? Esto es más, ¿no? El paso es algo más. Esto sería con menos. 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 Y acá tendríamos x al cuadrado menos y al cuadrado. X al cuadrado menos y al cuadrado menos 3y. Diferencial de y igualado a 0. Listo. Tendríamos así. Esto hay que resolverlo, ¿no? Bueno, acomodándolo como Bernoulli, salía. Salía como Bernoulli. Tranquilamente. ¿Ya? Pero lo haremos saber por otro método. Entonces, buscaremos si es exacto. Esto, por ejemplo, p. Y esto aquí lo hemos llamado. Entonces, tendríamos lo siguiente. La derivada de p respecto de y sería lo siguiente, ¿no? Sería 2x. 2x. ¿No? Porque x al afuera deriva este es 2. 2x. ¿No? Ahora, la derivada de q respecto de y. Ah, no, perdón. Q respecto de x. Q respecto de x, ¿no? Es respecto a la otra variable. Q respecto de x es menos 2x. ¿Ya? Entonces, no es exacto. ¿No? Pero buscaremos factor integrante. Vamos a buscar factor integrante. Factor integrante. ¿Ya está? Ahora, se nota que se puede dividir con el que tiene p. ¿No? Entonces, vamos a buscar factor integrante que dependa de y. Y esto aquí va a ser e a la menos integral. Aunque no, pero integral nomás. Acá sería diferencial de y. El que está derivado respecto de y es p. Vamos a ver acá. Es respecto de y. Y acá ocurre respecto de x. ¿No? Es la formulita. Entonces, tenemos este. Q respecto de x menos p respecto de y. A ver. Veremos. Y esto tiene que depender de y. Vamos a ver. Acá sería e a la integral. P respecto de x es menos 2x. P respecto de y es menos 2x. Bueno, en este caso. Con el negativo. ¿No? Sobre p. Y p es x por 2y más 3. Diferencial de y. Veremos si es que eso queda diferencial de y. Bueno, función de y. Y si no, ¿eh? Mira. Tendríamos e. Menos 4. Lo voy a sacar. Integral de. ¿Cuánto? X. Aunque haremos esto. Le colocaremos nomás. Integral de menos 4x. Sobre x por 2 veces y más 3. Diferencial de y. Ahí se puede ir x. Entonces, me va a quedar función de y. Y está bien. Está bien. ¿No va? Calculamos esto rapidito. Esto acá sería e. Menos 2 lo voy a sacar. Tendríamos 2 diferencial de y. Sobre 2y más 3. ¿No va? Ahí, por ejemplo. El 4 lo he destacado como menos 2 por 2. Porque si se dan cuenta. La derivada de acá abajo. Es 2. Y está ahí arriba. Por lo tanto, esto es logaritmo nomás. Esto aquí va a ser e. A la menos 2. Logaritmo de 2 veces y. Más 3. ¿Así? Por propiedad de exponentes. Bueno, de logaritmos. Esto aquí va a subir acá arriba. Y entonces tendríamos 2 veces y más 3 a la menos 2. Y esto es lo mismo que 1 sobre 2 veces y más 3. Al cuadrado. ¿Listo? Ahí tienes tu factor interante. ¿No va? De esa forma. Ahora, si querés hacerlo, puedo ver nullita. ¿No? No hay ningún problema. ¿No? Entonces, sería así. Ahora bien. Esto. Lo vamos a aplicar. Lo vamos a aplicar directamente. ¿Ya? O multiplicar. Entonces, colocaremos. Multiplicamos. Y tendrías esto. A ver. Esto de acá multiplicado con este. ¿No ve? Esos dos. Se te va a ir al cuadrado. Entonces, lo que te va a quedar va a ser solamente x. Sobre 2y más 3. Así. Diferencial de x. ¿No ve? Del otro. Ahora, se quedaría lo siguiente. ¿Qué podemos hacer acá? No hay mucho que se pueda hacer, ¿no? x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3 veces y. Sobre 2y más 3 al cuadrado diferencial de y. Igualado a 0. Tenemos así. ¿Vale? Ahora, hay que calcular esto. En este caso, vamos a ver el sistemita. Nomás que habíamos dicho, ¿no ve? Porque, por ejemplo, ahora esto de acá es la nueva P y es la nueva C1. Entonces, tiene que ser exacto. De hecho, debe ser. Debe ser exacto. ¿Ya? Integraremos estito. ¿Ya? Integraremos estito. Aquí lo vamos a colocar lo siguiente. Bien. Vamos a colocar el sistemita. La derivada de f respecto de x es igual a x sobre 2y menos 3. Y la derivada de f respecto de y es igual a todo lo que me queda. Ya que sería menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3. ¿Sí? Sobre. Sobre 2 veces y menos 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver el primer. Uno, dos, le pongo la opción. Y vamos a decir lo siguiente. De uno. De uno. Vamos a asumir que y es constante. Si y es constante, la derivada parcial se va a convertir en derivada total. Entonces, se puede separar. Y tendríamos diferencial de f va a ser igual a x sobre 2 veces y menos 3 diferencial de x. ¿Listo? Integramos. Integro acá, integro acá. Tendría que f es igual a x al cuadrado sobre 2 veces y menos 3 que sale nomás afuera. Y sería al cuadrado sobre 2. Entonces, así tendríamos. De esa forma. ¿Verdad? Y esto aquí sumado más constante. Pero como la constante estoy colocando en función de y, la vamos a colocar así. De esa forma. Ahí está. Listo. Solamente hay que hallar cuánto vale esta función aquí. Nada más. Para eso vamos a derivar. Y lo vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Listo. Le colocaremos. En la ecuación número 2. Dice derivadas respecto de y de la función f. Que en este caso sería x cuadrado sobre 2 multiplicado por 2y menos 3 más phi de y. Y esto es igual a menos x al cuadrado menos y cuadrado menos 3 veces y sobre 2 veces y menos 3 al cuadrado. Ahora las x tienen que irse. Perdón, ingeniero. Sí, adelante. Creo que se confundió el signo en el denominador. Creo que es 2y más 3. Pero no estoy seguro. A ver, un cachito. Cierto, cierto, cierto. Le cambio el signo. Muchas gracias por la observación. Aquí es más. Aquí es más. 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 Más y más. Listo. Ya. Muchas gracias. Ahora derivaremos. Respecto de y. ¿No va? Respecto de y. Entonces, si te das cuenta acá. Esto respecto de y, x cuadrado se le afuera. ¿No va? X cuadrado se le afuera. El 2 también. ¿No va? Ahora la derivada de 1 sobre esto. Te va a dar, pues, menos 1 sobre lo mismo al cuadrado. ¿No va? Menos 1 sobre 2 veces y más 3 al cuadrado. Por la derivada adentro, que sería 2. Así te queda. Eso sería. Y de este otro de acá sería phi prima. No se deriva. Ahora, este lado de acá, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Puedo separarlo como menos x al cuadrado. Sobre 2 veces y más 3 al cuadrado. Y aquí menos cóminos lo vamos a colocar más. Y al cuadrado más 3y. Sobre 2 veces y más 3 al cuadrado. ¿Listo? Se tienen que ir las x. Y si se dan cuenta, pues, se van, ¿no? Porque... Porque a 2 con 2 se va. Luego queda negativo x y es lo mismo. Y está bien porque es exacto. Solamente hay que integrar este. Esto hay que integrar. Nada más. Ya. Integrando eso ya estaría. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se integra esto? Vamos a colocarle diferencial de phi respecto de y, ¿no? Acá tendrías y cuadrado más 3 veces y. Sobre 2 veces y más 3 al cuadrado. Por diferencial de y. Y esto integramos. Integramos eso. A ver. Lo haremos de la it. Ya. Solamente es una integral de una variable. No podemos trabajar. Le colocaremos phi. Es igual a integral. Bien. Entonces, si observamos bien. Grado de arriba es grado 2. Grado de abajo es grado 2. Entonces. Se debería poder acomodar. ¿No ven? Vamos a acomodarlo. A ver. Como acá tienes 2. ¿No ven? Así necesito 2. Entonces, sería de esta forma. Le colocaré un cuarto. Integral. Y acá tendríamos 4y más 12. 4y cuadrado más 12y. Multiplicándole por 4 acá. Ya. Más 12. De esta forma. ¿Ya? Ahora, sería complementarle con algo más, ¿no? Acá abajo tenemos 2y al cuadrado más 3, ¿no? Aunque no es 2y más 3 al cuadrado. Así es, ¿no ven? 2y más 3 al cuadrado. Listo. Entonces. Bueno, desarrollando este. Sería primero al cuadrado. Sería 4. ¿No ven? Doble producto primero por segundo. Ah, sería 12y. Perfecto. Más segundo al cuadrado. Más 9. Para que no afecte nada. Menos 9. Diferencia al 10. ¿Sí? ¿No ven? Y acá tendríamos este. Un cuarto. Integral. Si agarramos los 3 de arriba. Esta acá llegaría a ser 2y más 3 al cuadrado. dividido entre 2bc y más 3 al cuadrado. Menos 9 sobre 2bc y más 3 al cuadrado. Diferencia al 10. ¿Listo? Así sería. Así sería. Ya está. Así. Ya si alguna observación me dicen, por favor. Y acá se simplifica, ¿no? El primerito. Esto se va a simplificar. ¿No? Y el otro por tabla sale directo. Es la integral. Porque, por ejemplo, la integral de 1 sobre u al cuadrado, digamos. Haciéndole cambio de variable. Su integral de esto es menos 1 sobre 1. ¿No? Porque sería u al a menos 2. Interrando esto es menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. ¿No? Entonces, este sería negativo 1 sobre 1. Entonces, ya está. Esto de acá es un cuarto. El entero del primero es y no más. Porque sería y no más. Menos 9. Con esto se va a hacer más. 9. 2bc y más 3. Dividido entre 2. Acá en 2 más. Listo. Ya lo escribiremos mejorcito. Más 9 medios. De 1 sobre 2 veces 1 más 3. Más constantes. Listo. Eso es, jóvenes. Eso vale fin. Eso vale fin. Por lo tanto, ya tenemos la función. Tenemos la función f. De x, y. ¿No? La función potencial. Que había sido igual a x al cuadrado sobre 2 veces. 3 veces y más 3. Bueno, 2 veces y más 3, mejor dicho. 2 veces y más 3. Aunque, un cachito. Creo que estoy copiando mal. ¿Cuál es el cf? Ah, está bien, ¿no? X al cuadrado sobre 2. Por 2y. Más 3. Listo. Tenemos así. Y todo esto de acá. Más un cuarto. Más un cuarto. Más un cuarto de y. Más 9 octavos. De 1 sobre 2 veces y más 3. Igual a constantes. Listo. Eso es. Eso es, jóvenes. ¿Está bien, ¿así? ¿Hay alguna observación, por si acaso? Bien, creo que no, ¿no? Entonces, esta es la solución. ¿Verdad? Esta partecita. Perdón. Esta es más c. Listo. Entonces, esa es la función. ¿Verdad? Tendríamos este. Tendríamos x al cuadrado sobre 2 veces 2y más 3. Más y cuartos. Más 9 octavos. De 1 sobre 2 veces y más 3. Igual a una constante. ¿No? Eso es. Para hacerlo más facilito, tal vez. Le podemos multiplicar todo esto de acá por 8 veces 2y más 3. ¿No? Y así tendríamos 4x cuadrado. ¿No? Más 2y por 2y más 3. ¿No? Más 9. Igual a una constante c, digamos. Por 2y más 3. Listo. Entonces, esta es la solución. Ahí está. Y ahora es posible que por Bernoulli tal así va a salir más corto, ¿no? Porque ya la cuestión es que ya no se empezó con factor integrante y se ha hecho así. ¿No? Tampoco vamos a bozarlo, ¿no? Porque igual la solución es de hacer lo mismo. Así, jóvenes. Entonces, es un trayecto de los ortogonales que al final, pues, hay que... Plantearlo, ¿no? De esa forma. Eso es. Voy a hacer una consultita, me dicen, por favor. Gracias. 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 Ortogonales de la familia, de la familia de circunferencias, de la familia de circunferencias que pasan por el origen y poseen, bueno, y su centro, y su centro está sobre el eje X. Antes, bueno, sí. Bien, desde acá es más directo, ¿no? Porque, si recuerdan, pues, en cálculos se utiliza bastante esto, ¿no? Donde trabajamos, pues, con circunferencias que tienen centros sobre una de las ejes y paso por el origen de coordenadas. ¿No? Directamente podemos hacer alguna idea de esta forma. A ver, le colocaremos así. Esto que sea Y. Y esto que sea X. Entonces, sabemos que este tipo de circunferencias siempre van a ser de esta forma. Ya, le colocaremos ahí. De esta manera. ¿No va? Ya siento. Bien. Así que tendríamos circunferencias de esta forma. Ahora, igualito que en el otro problema, tú puedes colocarle la forma general y colocarle los resultados, ¿no? Pero, más directamente a este tipo, ya que está escrito de esa forma, su ecuación es esta. X cuadrado más Y cuadrado, igual a CX. Así que, esa es la forma de una circunferencia que pasa por el origen y su centro está por ese lado. Digo, sobre el eje X. ¿No? Porque sabemos que pasa por el origen, o sea, pasa por el punto 0, 0. Pero, como su centro está sobre el eje X, entonces, acá su centro va a tener coordenadas, por ejemplo, no sé, H, K. Pero, resulta que K siempre va a ser 0. Entonces, tiene solamente H. De esa forma. ¿No? Por otro lado, pues, como está sobre el eje X, la distancia siempre va a ser R. ¿Verdad? Este tipo siempre va a ser R. Entonces, ahí tienes R, que es el salario. Y así, este otro lado, pues, como es el salario, su diámetro, esto también es R. Entonces, acá llega directamente a esta 2R o 2H. ¿Sí? De esa forma. ¿No? Entonces, esto es facilito. ¿Qué tenemos? De la forma general, X menos H, bueno, de la forma, mejor dicho, de centro y salario, tienes esto. ¿No? Entonces, de ahí puedes plantear. ¿Por qué? Primeramente, H es igual que R. Y, K es igual que 0. Entonces, ¿ya tienes esto? Mira, tendríamos este. X menos H al cuadrado, más Y al cuadrado, igual a H al cuadrado. Esa sería tu familia de psicólogos. Desarrollas. X al cuadrado, menos 2XH, más H al cuadrado, más Y al cuadrado, igual a H al cuadrado. De esa forma. Entonces, acá se va a simplificar esto. Listo. ¿No ves? Y lo que te quedaría acá, sería este. X al cuadrado, más Y al cuadrado. Y este lado podemos pasar a sumar 2HX. ¿No ves? Y esto de acá, pues, le llamas C. Eso le podemos llamar una constante nomás. ¿No ves? Porque constante por 2 sigue siendo constante. Entonces, eso es. ¿Te dan cuenta? Entonces, siempre te va a quedar, pues, estito nomás. Esito. Pues, en cálculos también lo hagas a veces o directamente. Bien. Ahora, a esto hay que sacarle, pues, sus trayectores ortogonales, como dice. ¿Ya? Solo que acá, pues, le he planteado estito para que podamos utilizar un concepto. Que tal vez no lo hemos planteado hasta ahora. Que en sí es la parte de lo que son, pues, coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, en ese caso, como tiene circunferencia. Entonces, es recomendable utilizar coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a decir lo siguiente. Aquí lo vamos a colocar. Y le vamos a decir. Trabajamos. En coordenadas polares. En coordenadas polares. Listo. Para las coordenadas polares. Si recordamos, coordenadas polares son esto, ¿no? X igual a R coseno de tita. Y igual a R seno de tita. ¿No es como hacerle dos cambios de variable? Y como ya hemos trabajado en cálculo 2 con coordenadas polares para la parte de integrales múltiples. Tranquilamente lo podemos trabajar. ¿No va? Tenemos eso. Aparte, sabemos que X cuadrado más Y cuadrado en coordenadas polares se va a transformar en R cuadrado. Pues, reemplazándolo estos dos. R coseno. Bueno, R seno cuadrado. R cuatrado, seno cuadrado. Se convierte en eso. Entonces, mirad, tenemos esto. Paso. Paso. La familia de curvas que te dan. X cuadrado más Y cuadrado igual a CX, ¿no? En coordenadas polares, esto es igual a R cuadrado. C por X. Pero X es R coseno de tita. Es eso. ¿Aca se puede simplificar? Pues, sí, ¿no? Puedes simplificar el cuadrado con esto. Y te va a quedar algo simple. Ya que hay que despejarse. Entonces, vamos a despejarse. Y resulta que C va a ser igual a R sobre coseno. R sobre coseno. Pero mejor R por secante, ¿no? Es más facilito. Eso sería despejándose. Ahí está, paso. Despejose. ¿Listo? Paso número dos. Dice que tengo que derivar. Entonces, lo vamos a derivar. Entonces, deriva este. Vamos a derivarlo respecto de tita. Así que tendríamos lo siguiente. Deriva la constante, cero. Acá, derivada de un producto. Deriva del primero, segundo sin derivar. Acá tendrías la derivada de R respecto de tita. Bueno, segundo sin derivar, secante. Más el primero, R. Deriva del segundo. Deriva la secante. Secante por tangente. Listo. Ahora, vamos a hacerle el cambio. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Hay que hacerle el cambio, ¿no? Aquí vamos a colocarle directo. Hay que cambiar Y prima. Aquí le colocamos. Tenemos que hacer el cambio. ¿Ya? Y prima, lo reemplazas por menos uno sobre Y prima. ¿Ya? Pero en coordenadas polares, pues, tranquilamente se lo llega a reemplazar por identidad. ¿Ya? Así que no es muy necesario, pues, que se llame, transformarlo otra vez. Sino que directamente podemos utilizar nosotros la identidad. ¿Ya? Entonces, tenemos este. Vamos a colocar, ¿ya? En polares vamos a cambiar la derivada de R respecto de tita. ¿Ya? D R respecto de tita. ¿Ya? Se cambia por menos uno sobre R cuadrado por D tita respecto de R. Desarrollo. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiarlo así. ¿Ya? Entonces, tendríamos lo siguiente. A ver. En este caso de acá. Aunque un ratito, por favor. Por esto de acá es con R4, ¿no? Para no deducirlo. ¿Se recuerdan? Por si acaso, si es que está bien esta identidad. Pues, solo R para no deducirlo ahorita. ¿Se recuerdan de citas? ¿Sí está bien eso? En coordenadas polares. Para no deducirlo ahorita otra vez. Porque si no se va a hacer la víctima. Vamos a colocar la condición directamente. A ver, un ratito. Déjame buscarlo acá. En coordenadas polares. Un ratito. Un ratito. Un ratito. La condición, por favor. Lo voy a sacar. Porque la condición directamente podemos utilizarla. Y así también nos ahorramos el tiempo. Ya, es menos 1. Bueno, menos R4 con D. Ya. Está bien. Menos R4 con D, ¿ya? Entonces, lo voy a reemplazar ahí. Aunque un ratito creo que estaría. No saldría, ¿no? Vamos a buscar la formulita para no deducir. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bien. A ver, entonces, los ampliamos con esto. Aquí un cachito. Ya. Mira. A ver. Esto de acá. Ya lo voy a probar. Todo bien. Esto no lo van a copiar, ¿ya? Así que, a ver, a ver. Mira. Los reemplazaré, ¿ya? Si es que está mal, entonces de ahí lo voy a deducir. Entonces, tenemos esto. De esta ecuación que tenemos, entonces, mira, es de esta forma. Es 0 igual a secant. Bueno. Dere respecto de tita, ¿no? Dere respecto de tita. Esto es igual a. Bueno, pero es por secante. Por secante de tita. De esa forma. Y acá tendríamos más r. Más r secante por tangente. ¿Ve? Secante por tangente de tita. Listo. Acá podemos hacer lo siguiente. Lo puedo multiplicar esto de acá por 1 sobre secante. Y así se va a simplificar, ¿no? Estos dos de acá. Listo. Ahora, lo voy a integrar. ¿Ya? Solo que acá, miren, lo vamos a cambiar. Estito de acá. Ya que es dere respecto de tita. Lo voy a cambiar. Y sería de esta forma. 0 igual a menos r cuadrado. Así. Multiplicado por de tita respecto de t. ¿No? Como os decía en esta partecita. Aunque acá es negativo, ¿no? Ya. Esto debe ser así. Menos r cuadrado. ¿Ya? De esta forma. Menos r cuadrado de r. Le cambiaremos de color. Menos r cuadrado por de r de tita. Bueno, de tita de r. De tita de r. De esa forma. Y todo esto de acá más. Y acá tendríamos r tangente de tita. Pues, esto hay que resolver. Para resolver esto de acá, vamos a agarrar lo siguiente. A ver. Primero. Puedo multiplicarle todo esto de acá por 1 sobre r. Y así se va a ir el cuadrado con este. ¿No va? Y con lo cual me quedaría lo siguiente. Cero igual a menos la derivada de tita. Bueno. R de tita sobre de r. Más tangente de tita. ¿No va? Eso quedaría. Lo cual es una ecuación de variable separable. ¿No va? De variable separable. Bien. Entonces, como esto de acá es de variable separable, jóvenes. Vamos a ordenarlo. ¿No va? Acá sería de esta forma. Esto lo dejo con cero. Acá para tener r. Sería, pues, negativo. 1 sobre tangente de tita. Diferencial de tita. ¿No ve? Más. Y acá tendríamos 1 sobre r por diferencial de r. Separándolo, ¿no? Acá las rs y acá las titas. Tendríamos eso. Ahora, ¿qué tenemos esto? Voy a integral. Tendríamos integral acá, integral acá, integral este lado. Integral del cero. Hemos dicho que vamos a darle como una constante que lo voy a colocar acá. Sería igual a menos. Integral de la cotangente. ¿No ve? Porque eso no es sobre tangente. Integral de la cotangente de tita. Llegaría a ser. Logaritmo neperiano de. Coseno de tita. Aunque no. Logaritmo neperiano del seno. ¿No ve? Coseno de tita. Así. Eso sería. La integral de la cotangente. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, ¿no ve? Tenemos eso. Del otro sería más logaritmo de r. Entonces, esa sería la solución. Integrándolo aquí. ¿No ve? Esto aquí lo puedo escribir más simple. ¿Sí, no? Bueno, esto mismo de acá lo puedo escribir como si fuera lo siguiente. Le colocaremos k. ¿Ya? K a este lado. K va a ser igual al logaritmo de. Tendríamos r sobre seno de tita. ¿No ve? Porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿No ve? Sería de esa forma. Así que tenemos eso. Y de acá. Lo que nos quedaría simplificándolo sería. r sobre seno de tita. Es igual a e elevado a la k. Lo cual le podemos llamar una constante. No sé. La que se. Constante c. Con quien. No va a ser la misma c de ese dato. Constante a le llamamos. ¿Ya? Por lo tanto tendríamos esto. Acá simplificándolo tendríamos que r es igual a a seno de tita. Eso sería la solución en coordenadas polares. Ahora mire. Hay que volver a las coordenadas originales. Porque la solución no puedo darle en polares. Y es que me daban en rectangulares. Entonces en ese sentido tenemos esto. Mira. r es igual a a multiplicado por seno de tita. Para hacerlo rapidito. Vamos a multiplicarle todo esto de acá por r. Si le multiplico por r. Acá tendríamos r cuadrado es igual a a por r seno de tita. De esa forma. ¿Ya? Y con esto. Sabemos que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. ¿No? Y también sabemos que r por seno es y. ¿Ya? Por lo tanto lo que me va a quedar acá sería lo siguiente. x al cuadrado más y cuadrado es igual a a por y. De esa forma. Y esta es la solución. Es la solución. ¿Ya? Y está bien la solución. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta la solución te da circunferencias que pasan por el origen. Y su centro está en y. ¿No? Eso le dije y. Y la familia de curvas que te daban era circunferencia. Que pasan por el origen con centro en x. ¿Ya? Entonces. Ahí por ejemplo. Como uno está en y y el otro está en x. Siempre va a haber la ortogonalidad. ¿Ya? O perpendicularidad. ¿Ya? Es decir. Pues mira. Tú te hagas una circunferencia cualquiera. ¿Ya? Digamos así. Eso. ¿Ya? Y esta circunferencia vamos a asumir que está sobre el eje x. Así. De esta forma. Sobre el eje x. ¿Ya? Entonces. La circunferencia que estaría sobre el eje y. Que sería así más o menos. ¿Ya? Asumiendo un tamaño cualquiera. Así digamos. ¿Sí? ¿Ya? Siempre va a formar 90 grados en la intersección. ¿Ya? Porque miren ahí. El punto de intersección sería ese punto de. Y acá. La recta tangente. Con la otra recta tangente. Siempre forman 90 grados. Y ahí se anota si son de eso también. O si tú tienes una circunferencia digamos más pequeñita o más grande. Entonces igual. La intersección siempre va a formar. Con la otra circunferencia. ¿Ya? Pues tenemos una circunferencia más chiquita acá. Igual. ¿Ya? En este caso pues. Así lo colocaremos. Por más que sea pequeñita. Igual. La cuestión es el punto de intersección. Y en el punto de intersección siempre. La tangente. El primero va a ser perpendicular a la tangente del segundo. Siempre va a formarse en 90 grados. ¿Ya? Entonces. Era. Se podía aprender. ¿Ya? Que iba a salir sí o sí circunferencias con centro en el otro lado. Así jóvenes. Entonces está bien. Ya. Está bien. Ahora. Esa portecita de coordenadas polares. ¿No me has recordado bien? Podríamos deducirlo. Pero es largo. ¿No? Esa es la transformación en coordenadas polares. Para cálculo 2. Por ejemplo. Es así. A partir de derivadas parciales. ¿No? Entonces es largo. Entonces por eso no lo quería agarrar. Pero lo bueno es que acá ya tenemos la identidad. ¿Ya? Acá. Si en algún caso te piden que lo transformes en coordenadas polares. Utilizas este camita. Directo. Para trayectoria ortogonal. Por cambio. ¿No ves? O sea. ¿Quieres cambiarlo? ¿No? Entonces cambias eso por este otro. Directo. Ya. Por menos 0 de 4 a 2. Por de tita sobre de. Eso es. Sí. Entonces queda de esa foto. ¿No? Y obviamente es más simple. Porque son circunferencias. ¿No? Obviamente si no te da circunferencia. De una curva cualquiera. Pues el procedimiento normal. No más. ¿Ya? Porque si no es circunferencia. Se te va a complicar en polares. ¿No ves? A no ser que en tu expresión también veas. X cuadrado más Y cuadrado. Entonces igual. Polares. Cuando aparezca esto de acá. Polares. ¿Y qué es? Ya está. Así. ¿Alguien tendrá alguna consultita por si acaso? ¿No? Bien. Creo que no. Eh. Vamos a hacer dos modelos de problemita. ¿Ya? Aquí la colocaremos. Crecimiento. Crecimiento. Ya también expansión para diferentes elementos. Puede ser para población. O incluso puede ser para, no sé, la propagación de un virus. Entonces agregamos. Vamos a agregar lo siguiente. Para un problema. Para un problema. De población. Se considera. Considera. El siguiente modelo. El siguiente modelo. Matemático. Matemático. Se dice que el crecimiento de una población. ¿No ve? Está en función del tiempo. Pero se dice que esto es proporcional a la población presente. En ese instante. ¿Ya? Por lo tanto. Aquí existe una constante de proporcionalidad. Y tú tienes que la derivada de la población. Respecto del tiempo. Es igual. Acá a veces la población. A no ser que te digan otra cosa. ¿Ya? Puedes agarrar directamente este modelo. Entonces en algún momento te dicen que hay una población que crece. Entonces directamente agarras este modelo. Obviamente acá tienes que leer cuánto vale K. ¿No? Hay que leer el valor de K primeramente. Para eso te dan condiciones iniciales. ¿Ya? Es cierto. Otra aplicación común que se llega a ver en esta parte. Es la de enfriamiento. Ley de enfriamiento. ¿Dónde? Colocamos esta. Ley de enfriamiento de Newton. Esto. Entonces se agarra esto. Para el caso donde incluso hay aumento de temperatura o se disminuye. Se agarra este mismo modelo. Este modelo de acá dice lo siguiente. Que, por ejemplo, si tú tienes un objeto. Y lo colocas dentro de un ambiente. ¿Ya? Lo que dice es que el cuerpo que vas a agarrar llega a adoptar la temperatura que tiene ese dicho ambiente. ¿Ya? Y como este ambiente de acá se considera grande. Entonces como si tú vas, digamos, y no sé. Vas a una casa grande. Y te entras ahí. Entonces vas a adoptar esa temperatura. ¿Ya? Entonces, como es relativamente grande respecto del objeto al cual se está analizando. Se dice que esta temperatura ambiente. Se mantiene. Ya siempre se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, tú puedes colocar un elemento cualquiera. Digamos, vamos a colocar acá una pelotita. Que va a estar con una temperatura inicial. Lo vas a introducir en ese ambiente. Entonces, la temperatura va a cambiar. Y aquí lo vas a colocar. Cuando esté acá adentro, va a intentar adoptar la temperatura del ambiente. Es decir, va a empezar a calentarse o va a empezar a enfriarse. Obviamente, es según la temperatura que tenga el ambiente. ¿Ya? Ahora bien. En este sentido. Acá. Cuando introduces ese cuerpo dentro de esto. ¿Ya? Se asume que la temperatura. ¿Ya? Bueno, la variación de temperatura le colocamos. La variación de la temperatura T. También está en función del tiempo en el cual se introduce el cuerpo. Y esto es proporcional a la temperatura T menos la temperatura ambiente. De esa forma. Por lo tanto, como son proporcionales, existe igual una constante de proporcionalidad. Entonces, tenemos esto. ¿Ya? La variación de la temperatura respecto de T. Es igual a K veces la temperatura T menos la temperatura ambiente. Que recuerden, hemos dicho que va a ser una temperatura constante. ¿Ya? Nunca va a cambiar. Entonces, tenemos eso. De esta forma. ¿Ya? Y esos son los dos modelos matemáticos que se utilizan. ¿Ya? Ahora, acá, por ejemplo, por lo que les estoy planteando. Si K es mayor a cero, caliente. Y si K es menor a cero, enfría. ¿Ya? Porque en algún texto van a encontrar con, acá con signo negativo, con menos K. Y eso es porque es ley de enfriamiento. Entonces, si K es positivo, debería enfriar. ¿Ya? Pero para que no hacen los problemas con los signos, acá directamente con K no más lo voy a colocar. ¿Ya? Y así tú lo interpretas, ¿no? Si es que K es mayor a cero, está calentando. Si es menor a cero, está enfriando. Nada más. Y vamos a agarrar el modelo matemático directamente. ¿Ya? Es decir, pues, tú ves, analizas si es un crecimiento de población. O si es de temperatura. Y tranquilamente agarramos el modelo matemático. Y como observas ahí, en los dos hay que calcular cuánto vale K. Porque ese va a ser el ritmo según el cual, pues, va a ir calentando o enfriando. O creciendo, ¿no? O decreciendo en algún caso. Y si te das cuenta, estas son ecuaciones diferenciales. Pero son ecuaciones diferenciales de primer orden. Incluso son ecuaciones de variables separables. ¿No? Entonces, el modelo es bien simple y la ecuación diferencial, obviamente, también es bien simple. Así, jóvenes. Entonces, haremos un ejercicio. Lo voy a, ahorita, uno nuevo. Aquí, haremos un problema. Háremos uno que tenga dos instantes de tiempo. Porque siempre te dan condiciones iniciales con el cual, pues, tú determinas. Entonces, te pueden pedir uno de los dos, ¿eh? O te puede pedir tiempo o te pueden pedir temperatura. Ya. Para Gramsci. Acá dice lo siguiente. Según la ley de Newton. Incluso ni siquiera no sé lo que te digan ley de Newton. Si es que te hablan de enfriamiento, tú hagas directamente esta ley. La velocidad. La velocidad de enfriamiento. Velocidad de enfriamiento. Velocidad de enfriamiento. De un cuerpo. De un cuerpo. En el aire. Cuerpo en el aire. Es proporcional. Es proporcional a la diferencia. En la temperatura T. En la temperatura. En la temperatura T. Así. Del cuerpo. Del cuerpo. Y la temperatura. Y la temperatura T sub M. Del aire. Y le coloca M por medio. Ahora dice lo siguiente. Punto seguido. Si la temperatura. Si la temperatura. Del aire. Es. De 20 grados centígrados. ¿No? Y el cuerpo. Y el cuerpo. Se enfría. Y el cuerpo se enfría. En 20 minutos. El cuerpo se enfría en 20 minutos. Desde. 100 grados centígrados. A 60. Grados centígrados. Punto seguido. Entre signos. Sintas. 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 ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Su temperatura. Su temperatura descenderá. Descenderá. Hasta. 30 grados centígrados. ¿Ya? Esito. ¿En cuánto tiempo? Ya. Esito. Y le colocamos un inciso más. ¿Ya? Porque. Ahí vamos a hallar el tiempo. ¿No? Bien. Entre signos de interrogación. ¿Cuál es la temperatura? ¿Ya? Al cabo. De 40 minutos. Listo. Listo. Es de esa forma. ¿Ya? Así que vamos a colocar. Por si acaso. En. En sí. El problemita. Empezaría en esta parte. ¿Ya? En estito. En estito. Porque miran. Todo lo anterior que te están diciendo. A ti perdón. Todo lo anterior que te están diciendo. Si te das cuenta. Está ahí. ¿No ve? Bien. Te está diciendo que. Es la ley de enfriamiento de Newton. La velocidad. O sea. Deriva de la temperatura. Respecto de T. De un cuerpo. Dice que es proporcional. La diferencia de la temperatura. Pero es técnicamente esto nomás. Esto te está diciendo. ¿Ya? Lo cual es obvio. Lo que vamos a utilizar. Así que. Le colocamos. ¿Ya? Pero sobre esto. Lo recomendable es hacer lo siguiente. Bien. Aquí vamos a colocar solución. Bien. Como está hablando de un problema de enfriamiento. Vamos a utilizar el modelo matemático de Newton. Entonces tenemos estito. Temperatura respecto de T. Es igual a K veces. La diferencia entre la temperatura T. Y la temperatura ambiente. ¿Ya? O del medio. ¿No? En este caso. Ahora bien. ¿Qué tenemos? Datos. Datos. Te tienen que dar la temperatura ambiente. Porque. Esto es constante. Nunca cambia. ¿No ve? Esta T de acá. Si va a cambiar. Esta. Pero la temperatura ambiente. Siempre va a ser la misma. ¿Ya? Ahora. ¿Dónde está esa temperatura ambiente? Lo lees. Dice. A bien. Si la temperatura del aire es de 20 grados centígrados. Entonces. Tienes 20. 20 grados centígrados. ¿Ya? Entonces. Con eso. Ya tenemos el modelo matemático. ¿Ya? Porque tiene que darte eso. Por lo tanto. Pasa estito. T respecto de T. Es igual a K veces. T menos 20. ¿Ya? Vamos a asumir que las unidades están en grados centígrados. ¿Ya? Solamente la colocas. Bien. Ahora mira. De este modelo matemático que tú tienes. Siempre tienes que leer primeramente K. ¿Ya? Siempre tienes que leer. ¿Cuánto vale K? Listo. K. Porque con eso vas a saber la razón o el ritmo con el cual se está calentando. Se está enfriando. Para saber si se está enfriando rápido o estás enfriándose lento. Ahora. Para leer esa K. Tienen que darte condiciones iniciales. Entonces. Vamos a colocar así. Condiciones iniciales. ¿Listo? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Primero. ¿Qué dice? Bien. El cuerpo se enfría en 20 minutos. Desde 100 hasta 60. Entonces ahí está tu condición inicial. Entonces. ¿Qué te está diciendo? Cuando T es igual a cero. Cuando el tiempo es cero. El cuerpo se lo introduce. Entonces. Está a su temperatura máxima. Entonces. T está. En 100 grados centígrados. ¿Listo? Y cuando pasa un tiempo de 20 minutos. O sea. Cuando T ya es igual a 20 minutos. ¿No? Entonces. El cuerpo se ha enfriado a 60. Entonces. Esta K. Y es 60 grados centígrados. Con esas dos condiciones iniciales. Tranquilamente. Hay las K. ¿Ya? Entonces. Eso te vas a recordar. En todos los problemas. Te van a dar eso. Para poder calcular. Cuánto vale K. ¿Ya? Porque necesitas el ritmo de enfriamiento. O de calentamiento. Entonces. Los reemplazamos. ¿Ya? Es una ecuación de variables separables. ¿No? Tenemos variables separables. Lo vamos a separar. Mira. Tenemos este. Le colocaremos. 1 sobre. T menos 20. Diferencial de T. Es igual a K. Por diferencial de tiempo. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Y tenemos que integrar. Y este integral de acá. Lo vamos a colocar con. Con sus condiciones iniciales. Respectivamente. Por ejemplo. Si T es igual a 0. Temperatura es 100. Si T es igual a 20. Temperatura es 60. Listo. Como está enfriando. K debería darme negativo. ¿No? Entonces vamos a ver eso. Integramos. A ver. El primerito. El primerito lo integramos. Y tendríamos logaritmo de T menos 20. ¿No? T menos 20. ¿Listo? Esto de acá. Evaluado desde 100 hasta 60. Este otro lado tenemos K por T. Y T evaluado desde 0 hasta 20. ¿Listo? ¿Podemos hallar de ahí K? Yo creo que sí. ¿Vale? Tendríamos logaritmo de 60 menos 20. Menos logaritmo de 100. Menos 20. Igualado a K por T. Que sería 20. Menos 0. ¿No? Así. Tendríamos eso. ¿No? Esto más facilito se puede acomodar de esta forma. Mira. Logaritmo. 60 menos 20 es 40. ¿Cómo es división? Bueno. ¿Cómo es esta? Lo puedo escribir como división. Y 60. Perdón. 100 menos 20 es 80. Y esto sería igual a 20K. ¿No? Porque 20 menos 0 es 20 menos. Por lo tanto, K sería igual a 1 sobre 20 por logaritmo de 1 medio. ¿No? Porque 40 entre 80 te va a dar 1 medio. ¿No? Ahí está. Eso es K. ¿Ya? Ahora, esta K hay que colocarlo en una calculadora. ¿Ya? Y mejor se hagas las tres decimales. Porque son Ks bien pequeñitos. ¿Ya? O si quieres, pues al final los reemplazas con este valor de K. Porque ya está. Pero, en todo caso, este K de acá ya es conocido. Siempre tienes que conocer esta K. ¿Ya? Ya sabes quién es. ¿Listo? Ahora, una vez que tienes K, tranquilamente le puedes resolver cualquier problema. ¿Ya? O sea, si te piden temperatura, hayas temperatura. Si te piden tiempo, hayas tiempo para cualquier instante. Porque ya tienes el ritmo de engriamiento en este caso. ¿Ya? Porque si estricto le metes a una calculadora, de hecho, ¿qué te debe dar negativo? ¿Ya? ¿Ya? Así que, veremos eso. Lo voy a guardar, ¿ya? Esto de acá, porque ya estamos en la pisa de 20 de 20. Voy a crear una nueva. Bien. Lo habilitaremos acá. Bien. ¿Escita, ayúdame, por favor? ¿A cuánto sale? ¿Alguien tiene? Ah, es menos 0,035. 0,035. Perfecto. Ya la quedamos con tres decimales, joven, ¿ya? Porque son números bien pequeños, con tres decimales. Tenemos eso. Ahora bien, nos resolveremos, nos respondemos. Colocaremos inciso A, lo voy a poner, ¿ya? Aunque no tiene inciso la pregunta, pero vamos a colocar inciso A. Porque lo que nos decía era, ¿en cuánto tiempo su temperatura descenderá hasta 30? Entonces, te dice, ¿en qué tiempo de X? No sabes en qué tiempo. ¿En qué tiempo la temperatura se descenderá hasta 30, decimales? Igual que haces dato, tú necesitas dos condiciones. Entonces, puedes agarrarte una, igual cualquiera de las dos. Puedes agarrarte, por ejemplo, que en el tiempo igual a 0. En cero minutos, su temperatura era 100, ¿no? Y con eso ya tranquilamente lo puedes resolver. Igualito que el otro. ¿Ya? Porque, recuérdate, tu modelo matemático es este, ¿no? Es igual a menos 0,035 de T menos temperatura ambiente, que era 20, ¿no? Ahí los emplazamos. Igualito, mira, pasas a dividir, 1 sobre T menos 20, porque es variable separable, diferencial de T. Este es igual a menos 0,035, diferencial de T, y lo integramos. Integras acá, integras acá. Cuando el tiempo es 0,035, la temperatura es 100. ¿Vale? Y cuando el tiempo es algo que no sé, Tx, la vamos a colocar, su temperatura es 30. ¿Listo? Desde aquí solo hay que despejarte. Nada más. ¿Ya? Así que vamos a colocar así. Acá tendrías logaritmo de T menos 20, evaluado desde 100 hasta 30. Y este lado tendrías menos 0,035, multiplicado por T, evaluado desde 0 hasta Tx. Eso es. El primer, utilizando propiedades de logaritmos directamente, sería el logaritmo de 30 menos 20 sobre 100 menos 20. Y esto acá sería menos 0,035 por Tx menos 0. O sea, Tx no más. ¿Listo? Por lo tanto, la temperatura Tx sería igual a menos 1 sobre 0,035 por logaritmo de ¿cuánto? A ver, sería 10 y abajo 80. Un octavo, ¿no? Así. No, si va a 10, abajo 80, un octavo. ¿Necesito cuántos, Alejandro? 59,41. Gracias. Entonces tenemos 59,41. Y esto sería minutos. Incluso, tal vez si es que agarramos el valor de K, ¿no? Con su logaritmo, tal vez, pues me sale más preciso, ¿no? Pero debe ser a lo mucho 60, o 59 puntos, algo más. Entonces tenemos eso, 59,41. Eso es el tiempo. De la misma forma, puedes despejar del logaritmo si te piden algo. Por ejemplo, el inciso B. Aquí le hemos llamado inciso B. Inciso B de acá. Y tendríamos lo siguiente. A ver, te dice. ¿A qué temperatura estará? Bueno, en 40 minutos, ¿no? Entonces, cuando T es 40 minutos, la temperatura no sabemos cuánto vale. T y L. Ahora necesito uno de los datos. Ya. Puede ser de las condiciones iniciales, ¿no? Bueno, por ejemplo, podemos decir que cuando T es igual a 0 minutos, la temperatura es igual a 100 grados centígrados, ¿no? Hago lo mismo. El mismo modelito. 1 sobre T menos 20. Diferencial de T. Es igual a menos 0,035. Diferencial de T. Y lo enteramos. Entero acá. Entero este lado. Cuando T es igual a 0, la temperatura es 100. Y cuando T es igual a 40, no sé, bueno, perdón, cuando tiempo es 40, no sé qué temperatura estará. ¿Listo? Y en esencia, aquí es lo mismo. ¿Verdad? Colocamos logaritmo de T menos 20. Acá tendría 100. Y acá sería T. Y esto de acá va a ser igual a menos 0,035. Menos 0,035. T. Evaluado de este 0 hasta 40. Listo. ¿De qué hay que despejar? Obviamente, acá poncé lo siguiente, ¿no? Pues escribir logaritmo de T. Y. Menos 20. Sobre 100. Menos 20. Y esta acá sería menos 0,035. Por 40. Menos 0. ¿Verdad? Sería que hay que despejar T. Y. Despejamos T. Tendría sextito. T. Y menos 20. Sobre 80. ¿No? Porque sería 100 menos 20, 80. Es igual a E. A la menos 40. Multiplicado por 0,035. Y para calcular la temperatura T. Y. T. Y sería igual a E. A la menos 40. Por 0,035. Multiplicado por 80. Más 20. Listo. Eso es. ¿Cuántos, Alexito, por favor? Me he calculado y te lo he colocado. ¿Cuántos, Alexito? 39,73. Gracias. 39,73. Estos serían grados centígrados. ¿No? Entonces, ahí está. Eso es. Directamente. Bueno, así que. Es sencillito. Igual, si te hablan de población también. Es lo mismo, ¿no? Que vas a gastar el modelo matemático. Donde dices que. La población es proporcional a la que había. Igualito. Con condiciones iniciales. Lo escribes como variable separable. Y al final es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, a ver. Haremos un hito más. Aquí. Ya. Vamos a hacer un hito de crecimiento. Pero, a ver. Haremos uno donde no me diga que se cumple exactamente. ¿Ya? Sino que le colocaremos, pues, con un modelo matemático diferente que me indiquen en el mismo programa. ¿Ya? A ver. Dice lo siguiente. Esto es de examen. ¿Ya? Ponerla de examen. Un estudiante. Portador. Portador. De un virus. De un virus. Muy contagioso. Muy contagioso. Regresa a un campo universitario. Regresa a un campo universitario. Esto es un campo universitario que tiene mil estudiantes. Que tiene mil estudiantes. Así lo colocamos. Que tiene mil estudiantes. En total. Si la rapidez de propagación. La rapidez de propagación. Propagación. Del virus. Del virus. Es proporcional. No solo al número de estudiantes contagiados. No solo al número. De estudiantes contagiados. Contagiados. Así la colocamos. Sino también al número de estudiantes. Sino también al número de estudiantes no contagiados. O sea, contagiados y los no contagiados. Determine. 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 El número. Determine el número. De estudiantes contagiados. Número de estudiantes contagiados. 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 Contagiados después de seis días. Después de seis días. Entonces, si tras cuatro días, si tras cuatro días, existen 60 estudiantes contagiados. Entonces, acá se asume que todos se van a contagiar, ¿no? Pero hasta el sexto día nomás dice. Entonces, es de esa forma. Acá, pues, generalmente, se agarra un modelo de matemático normal. O sea, cuando tú tienes, pues, que es proporcional directamente a la población. ¿Ya? Pero, en este caso de acá, te está diciendo que no solamente es a los contagiados, sino también a los que no están contagiados. Entonces, el modelo matemático cambia. ¿Ya? Es diferente. Entonces, acá voy a plantear según lo que me están diciendo. ¿Ya? Y lo vamos a resolver. Si no me dijera nada y es un problema de población simple, entonces, ahí lo resolvería directamente con el modelo que hemos puesto anteriormente. Entonces, lo solveremos. Bien, no se los repito. Bien, colocamos solución, ¿ya? Esta partita van a evitar, por favor, con la calculadora. Esto de acá es igualito que la anterior. Es igualito, ¿ya? Porque acá dice lo siguiente. Vamos a plantear. Sea, vamos a agarrar P. Que sea igual a número de estudiantes. Número de estudiantes contagiados. No contagiados. Listo. Ahora necesitamos los no contagiados. Pero, como te das cuenta, P va a ser los que están contagiados. Y en total dice que hay mil. Por lo tanto, mil menos P va a ser igual a número de estudiantes. Número de estudiantes no contagiados. Listo. Porque sabemos que o bien va a estar contagiado o no. ¿No ven? Uno de los dos. Bien. Ahora, ¿qué dice el modelo matemático? Dice que la velocidad de propagación, ¿no ven? O sea, la cantidad de los que están contagiados respecto del tiempo. Dice que es proporcional. A los contagiados y a los no contagiados. Entonces, tiene que ser de esta forma. ¿Ya? En ese sentido, tiene que haber una constante de proporcionalidad. Es decir, le vamos a agarrar, pues, como la velocidad de propagación es igual a K veces. Y aquí le agarramos P. Hasta ahí sería el normal, ¿no ven? Pero en este caso, en este programa te dice que también son los no contagiados. Entonces, por eso le colocamos ahí. En algunos problemas jóvenes les dicen es proporcional a la raíz cuadrada de la cantidad al cuadrado. Así algo por ahí les plantean. Pero en este caso dice que es los dos, ¿no? Tenemos eso. Ahora bien, de esto de acá, ya tenemos el modelo matemático. Es ese. ¿No ven? ¿Qué tenemos que hacer siempre? Tengo que calcular cuánto vale K. Tengo que calcular cuánto vale K porque esa es la constante de proporcionalidad. Que puede ser grande o puede ser pequeña. ¿No ven? Entonces, para eso tienen que darte condiciones iniciales. Entonces, aquí le vamos a decir exactamente eso. Tiene que haber condiciones iniciales. Ya tenemos que conocer dos condiciones iniciales, ¿no? A ver, veremos. Primeramente, cuando T es igual a cero, en el inicio, solamente había una persona contagiada. Entonces, P es igual a uno. ¿No ven? Ahora necesitamos otro dato. Pero si lees la pregunta. Ya. Hasta ahí te dice que es proporcional, ¿no? Pero mira. Te está diciendo que después de seis días, ¿cuántos contagias va a haber? Pero dice, si tras cuatro días existen 60 contagiados. Entonces, eso es fundamental. Significa que cuando T es igual a cuatro días, obviamente aquí las unidades ya son días, los contagiados son 60. Ahí está. Y tú tienes ahí tus dos condiciones iniciales con los cuales tranquilamente puedes hallar cuánto vale K. Y una vez que coloques, digo, una vez que sepas cuánto es K, tranquilamente resuelves todo lo que quieres. ¿No ven? Entonces, haremos así. Le colocamos. Tenemos ecuación diferencial de variables separables. ¿No ven? Variables separables. Listo. Separo. Vamos a colocar las P acá. Tendremos uno sobre P por mil menos P por diferencial de P, que es igual a K por diferencial de T. ¿Vale? Y lo vamos a integrar. Integramos acá. Integramos acá. Con las condiciones iniciales. Cuando el tiempo es cero, los contagiados son uno. Y cuando han pasado cuatro días, los contagiados son 60. Eso hay que resolver. Entonces, resolvemos esto. Ya, resolvemos esto. A ver. Haremos esto. Mire. Le colocamos una pequeña observación para poder calcular la integral rapidita. Si tu integral fuera uno sobre P multiplicado por P menos mil. Esto es facilito de expandir en fracciones parciales, ¿no ven? Entonces, vamos a hacer cita. Vamos a expandir en fracciones parciales. Uno sobre P por P menos mil. En fracciones parciales. En fracciones parciales es A sobre P más B sobre P menos mil. ¿No? Así. Entonces, podemos evaluar. Por ejemplo, si evaluas el de abajo. En cero. Acá tendrías, pues, cero menos mil. ¿No ven? Cero menos mil es menos mil. Entonces, esto de acá sería menos mil. Ah, vale, menos mil. Y para anular esto, P tiene que ser mil. Entonces, acá tendrías mil. De esa forma. Ya, así sería. Y con eso te va a salir lo que estás buscando ahí. De esa forma. Haciendo fracciones parciales tenemos cita. Así. Entonces, ahí le colocamos fracciones parciales. Es lo que vamos a hacer para esta partecita. Obviamente, alguien va a decir, no, pero aquí no es mil menos P, sino es. Bueno, pero no es P menos mil, sino es mil menos P. ¿No ven? Entonces, puedo aquí factorizar un signo negativo y no va a haber ningún problema. ¿No ven, jóvenes? O si quieren, pues, también lo ponemos nomás. Igual no hay ningún lío. Solamente hay que recordar que P tiene que ser menos de mil, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos P y aquí le colocamos mil menos P. Es lo mismo. Si esto es cero, acá va a ser mil y esto sería mil positivo. ¿No ven? Y ahora, si es que esto es cero, entonces P sería P, sería mil. ¿No? Entonces, acá tendrías uno sobre P, que sería mil. Y acá sería mil menos P. Y es lo mismo. Ya, agarrámossemos ese segundo. Bien. Lo vamos a integrar, ¿ya? Acá sería lo siguiente. A ver, tendríamos, pues, esto separándolo, sacándole mil. Sacándole mil tendríamos esto. A ver, sería uno sobre P, más uno sobre P, más uno sobre mil menos P. ¿No ven? Tendríamos esita. ¿No ven? Y esta acá, integrándolo, diferencial de P. Esta acá sería K por diferencial de T, interando igual. ¿No? ¿No ven? ¿Listo? Entonces, sería de esta forma. A ver, le colocaremos. Acá tenemos cero, uno, cuatro, sesenta. ¿No ven? Cero, uno, cuatro, sesenta. ¿Listo? Ingen. ¿Sí? Disculpe, ¿no? ¿Sería uno sobre mil en los dos casos? Sí, tienes razón. A ver, es cierto. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Es uno sobre mil, ¿no ven? Y el otro es uno sobre mil. Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo sacaré acá. Listo. Lo sacaremos uno sobre mil. Bien. A ver, integraremos entonces, ¿ya? Tendríamos uno sobre mil. Y acá sería logaritmo de P, ¿no ven? Y el otro lado llegaría a ser menos logaritmo de mil menos P, ¿no ven? Porque en realidad es logaritmo, pero como abajo está con negativo, es menos uno. Entonces, pues acá te da negativo. ¿No ven? Uno sobre mil, acá tendríamos logaritmo de P, que sería sesenta, ¿no ven? Menos logaritmo de mil menos sesenta. Ahora, con el de abajo sería menos logaritmo de uno, que va a ser cero. Menos con menos más, logaritmo de novecientos noventa y nueve. Que sería igual a K por cuatro menos cero. Listo. Desafortunado. Ya. Por lo tanto, K sería igual a cuatro pasas divididas, sería uno sobre cuatro mil. Y acá tendríamos logaritmo de sesenta menos logaritmo de novecientos cuarenta. El otro es cero nomás, más logaritmo de novecientos noventa y nueve. ¿Qué cito por cuánto sale? A mí me sale uno punto cero treinta y nueve por diez a la menos tres. Ya. ¿Me diste otra vez? ¿Uno punto cuánto? Uno punto cero treinta y nueve por diez a la menos tres. Perfecto. ¿A alguien más le sale eso, por si acaso? ¿Alguien puede confirmar si sale esa parte? A mí me sale cuatro coma sesenta y tres dos por diez a la menos cuatro. ¿A alguien más por si acaso? ¿Algún resultado? Inge, creo que en el logaritmo puso seis en vez de sesenta. A ver, sí. A ver, sí. Sesenta. Muchas gracias. El primero está bien. Sí. El primero. Ah, sí. Perfecto. Gracias. Sí, si me olvidas de sesenta. Bueno, ese cero. Entonces, ya tenemos eso. Con lo cual, pues, ya podemos hallar lo que queramos. ¿No? Porque en el enunciado lo que me dice es, Tito, ¿no? Me dice, determine el número de estudiantes contagiados después de seis días. Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes contagiados, p sub x le vamos a colocar, que no sabemos cuánto es, para un tiempo de T igual a seis días. ¿No es? Ahora, necesitamos un dato inicial. Por ejemplo, podemos decir que cuando T es igual a cero, los contagiados es igual a uno. ¿No es esa forma? Así que le colocamos. Sería de esta forma, mira, colocamos integral uno sobre mil, porque acá ya lo hemos expandido en fracciones parciales. ¿No es? Es así. De esta forma, diferencial de P. Y esta que es igual a K por diferencial de T. Y K ya tenemos. Acá le decimos cuando este es cero, a que es uno. ¿No es? Y cuando el T son seis días, acá tenemos una población que no sabemos cuánto es Px. que sean los contagiados. ¿No es? Entonces, ahí despejamos. Colocaremos. Vamos a poner uno sobre mil. Uno sobre mil. Y acá tendríamos estos dos de acá. ¿No es? Logaritmo y logaritmo. Entonces, sería logaritmo de P menos logaritmo de mil menos P. De esa forma. Así tendríamos. ¿No es? Entonces, sería así. Y esta K evaluado desde uno hasta una población X. Y acá tendríamos K por T. K ya sabemos cuánto vale. ¿No es? Pero T sería desde cero hasta seis. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos a sacar. Acá sería lo siguiente. Uno sobre mil. Uno sobre mil. Acá lo agarraremos como logaritmo de. ¿Qué tendríamos? Logaritmo de Px. Menos logaritmo de mil. Menos Px. ¿No va? Menos logaritmo de uno. Menos logaritmo. No es como menos hacer más. Logaritmo de 999. Igual acá por seis menos cero. ¿Listo? Haremos lo siguiente. De estos dos de acá. Los voy a dividir. Tendríamos logaritmo de Px sobre mil. Menos Px. ¿No va? A este lado de acá. Lo voy a pasar a multiplicar estos mil. Entonces, llegaría a ser. Seis mil por K. De esa forma. ¿No va? Y esto de acá. Que en este caso. Bueno, logaritmo de uno es cero. No más. El logaritmo de 99. Lo vamos a pasar a esta. Menos logaritmo de 99. ¿No es? Sería así. Ahora, despejamos. Acá tendríamos Px. Sobre mil. Menos Px. Sería igual a E. Elevado a las seis mil K. ¿Ya? Seis mil K. Y en este caso K era uno punto ¿cuánto? Uno punto cero treinta y nueve. Por diez a la menos tres. Menos logaritmo de 999. ¿Ya? Necesito por favor. Me lo calculan. ¿Cuánto sale? Esta partecita. Por favor. Trescientos treinta y siete coma sesenta y dos. Gracias. Muchas gracias. Trescientos treinta y siete. Ah, Inge, le estoy dictando el valor de Px. Perdón. Ya. Ah, ya, ya. A ver. De todas formas hay que despejarlo solamente acá, ¿no? Sí. Es que esta partecita de acá no quisiera reemplazarle directo. ¿Esto cuánto sale, por favor? ¿Me puede ayudar? ¿Cuál es el riesito? Cero cincuenta y uno. Cero coma cincuenta y uno. Muchas gracias. Cero cincuenta y uno. Perfecto. Entonces, de ahí lo vamos a despejar. Tendríamos Px igual a cero coma cincuenta y uno multiplicado por mil menos cero coma cincuenta y uno multiplicado por Px. ¿No? Entonces, esto de acá se va a ir a este lado a sumar y tendríamos uno punto cincuenta y uno. Uno punto cincuenta y uno Px. ¿No? Y este lado de acá tendríamos mil por cero cincuenta y uno. Que llegaría a ser quinientos diez, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo paso a dividir. Entonces, tendríamos este. Px sería igual a quinientos diez sobre uno punto cincuenta y uno. Trescientos treinta y siete coma setenta y cinco. Sí. Ya, listo. Estudiantes, ¿no? Contagiados. Así, jóvenes. Entonces, si se dan cuenta, pues, va aumentando, ¿no? Cada vez que haya más contagiados. Por ejemplo, al comienzo solamente hay uno. Entonces, el segundo día no hay muchos. En el tercero también no hay muchos. ¿No? Pero en el cuarto ya llega a sesenta. Y dos días después ya son trescientos tantos. Entonces, por eso es proporcional a ambos. De esa manera. Así, jóvenes. Eso es. Si hay una duda, me dicen, por favor. Con esto ya estaríamos finalizando la parte de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya, es decir, con esto ya terminamos. Así que el examen sería hasta este lugar. Ya, como saben, mañana, ¿cómo es la cuestión? Mañana tenemos que arrancar lo del segundo parcial, ¿no? Ahora vamos a ver, ya, porque lo de mañana, por ejemplo, les comento que estamos tomando examen de competencia, de auxiliares para el pleno necesitario. Entonces, el examen tenía que ser mañana, pero parece que se está moviendo el jueves. De todas formas, ya si es que se llega a mover, vamos a mover el horario, ¿ya? Este sí no lo van a suspender. Vamos a moverlo un poquito. Ya está en la grabación. Levanten sus manitos, por favor, para hacer el control de distancia.